La verdad es que muy contenta, muy agradecida, con todo el orgullo y satisfacción del mundo y bueno pues como dices mañana es la última competencia que tenemos, cerrar con broche de oro. Tenemos un gran compromiso porque pues vamos 6 de 6 y pues mañana echarle todas las ganas para conseguir el objetivo que son las 7 medallas de oro para México. Sí, la verdad es que estamos muy contentas con las puntuaciones, se vio reflejado todo el esfuerzo que hemos llevado a cabo, todas las horas de entrenamiento y bueno pues a seguir entrenando para que esas calificaciones aún mejoren más. Sí, ya llevamos 5 años entrenando juntas como dueto, esta medalla nos sabe a gloria, nos sabe a esfuerzo, a dedicación, a horas de entrenamiento, a mucho sacrificio que hemos hecho para llegar a estos Juegos Centroamericanos lo mejor preparadas. No, estoy feliz, confío mucho en mis compañeras, en el trabajo que se va a hacer mañana, es una rutina sumamente llamativa, es de miedo y bueno a la gente la mantiene viéndola todo el tiempo, no te da tiempo ni de parpadear porque es una rutina muy espectacular, entonces sé el trabajo que se tiene, sé que lo vamos a conseguir y sin duda si trabajamos como sabemos hacerlo no va a pasar nada más que tener la medalla de oro. Así es, eso es algo que nos gusta mucho saber que el dueto superó ahora en la calificación del equipo, que eso normalmente no sucede porque el equipo tiene mayor calificación y bueno es algo muy bueno, habla de que Ise y yo estamos haciendo las cosas bien, aún nos falta, buscamos una puntuación mucho mayor, pero bueno es un trabajo paulatino. Así es, sabemos que esa rutina la presentamos en Barcelona el año pasado y bueno, llamó mucho la atención y por eso no quisimos cambiarla para dejarla para los Juegos Centroamericanos. Sí, cada una es diferente, al final el mismo sentimiento, orgullo, pasión, felicidad, pero cada una se siente distinto, en mi persona esta fue la rutina que más rápido se me pasó, o sea, ni siquiera sentí cuando ya estaba cayendo, cuando se estaba terminando la rutina, no sé si fue porque iba pensando mucho en el momento, pero no me dio tiempo ni de ir, ni de ponerme nerviosa, fue una rutina que se me pasó muy rápido y bueno, eso habla de que traes muchas cosas en la cabeza, más que cero nerviosismo y más que nada muy concentrada en la rutina.